Hay que vomitar la vida cuando se pinta de amores Cuando trae mil sonrisas, cuando se alegran los corazones Cuando se van tristezas y dolores Y la soledad se marchan los rincones Jesús, tú eres mi vida, mi complemento Mi sol, mi luna, mi amor eterno Jesús, mi alegría, de noche y día Es inolvidable cada momento De noche y día es inolvidable cada momento Ay, qué bonita es la vida cuando te robas suspiros Que en medio de lo difícil todo se convierte en sencillo Cuando en una rosa se mezclan los colores Hace despertar en mí miles de emociones Jesús, tú eres mi vida, mi complemento Mi sol, mi luna, mi amor eterno Jesús, mi alegría, de noche y día Es inolvidable cada momento Jesús, tú eres mi vida, mi complemento Mi sol, mi luna, mi amor eterno Jesús, mi alegría, de noche y día Es inolvidable cada momento Siempre hay delicias en frente de su presencia Siempre hay delicias en frente de su presencia ¡Oh, oh, 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 oh! En noche y día es inolvidable Jesús, tú eres mi vida Mi complemento, mi sol, mi luna, mi amor eterno Jesús, mi alegría, de noche y día Es inolvidable cada momento Jesús, tú eres mi vida Mi complemento, mi sol, mi luna, mi amor eterno Jesús, mi alegría, de noche y día Es inolvidable cada momento Por cada momento De noche y día y día es inolvidable Jesús, mi alegría, de noche y día Es inolvidable cada momento Y duele cada momento Mi luna, mi luna, mi amor eterno ¡Gracias!